Mira, báilame un ching ahí, que me baile un ching, báilame Yo no se baile esa mierda, yo no sé Coño, pero como que tú no, oh No, no baile, no Mardito Swinders Ya me voy a poner a hacer ejercicio, porque el coronavirus parece película de terror Y en las películas de terror, al primero que matan es al gordito Al principio, una mujer siempre te va a tratar como a ella le gustaría ser tratada Después te va a tratar como tú la trates Vuelve a escuchar este video No fui ni tu ex, ni tu ganado, mucho menos tu segundo plato Fui un lujo que jamás vas a volver a tener Si es que tienen un perro, pongan su celular cerca y vean cómo reacciona a este sonido Hoy me toca bajar la basura, qué nervios No sé qué ponerme hoy Esta No te enojes con los pendejos, no son malos, son pendejos Inhala Exhala Y di, pobrecito, está pendejo Hola, ¿qué tal? Yo soy Sugeya Abrego Y a partir de ahora te puedo mandar mensajes personalizados por Vivox Desde un saludo, una felicitación, un mensaje de ánimo, un tip de belleza, hasta una declaración Yo te puedo ayudar solo a través de Vivox No lo pienses más Yo soy Sugeya Abrego y te mando una lluvia de besos Mientras usted viva debajo de este techo y estas cuatro paredes se hace lo que yo diga, carajo Si tu cachetero se te hace tanga, no tienes por qué andarle llorando a nadie, mi reina Ánimo, mi nalgona Yo ya quiero empezar a salir a la calle A mí no me da miedo el coronavirus, yo agarré cosas peores en mi vida y les decía mi amor Te busqué, te llamé, te mandé mensaje, te rogué, hasta casi te acoso Y tienes el descaro de decirme en mi cara que yo nunca te quise, la que no se quería era yo A. D. Ahora soy una chica mala B. D. Bátelo, 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 bátelo C. D. Coronao, 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 coronao D. D. Es mi marito y dedo, pingüe ¿Qué maúllas, gato? No te escucho bien aquí arriba en El Éxito Una disculpa, no hablo primaria trunca ¿Te enamoraste de una mujer de más de 35 años? Piénsalo bien porque son las más peligrosas Súbete a una silla si quieres estar a su altura Porque si pretendes jugar con ella, ella te va a enseñar a jugar Date cuenta de que sigue siendo muy atractiva El té verde cuesta como 15 pesos, el té negro como 30 Y el té enerme, imposible, saludos Y voy a la tienda y le digo, me da unos cigarros y una cerveza Y me dice, modelo No Tiktoker Cálmate, llegar al cuarto piso no es tan grave Sí, es verdad que ya no vemos las letras de cerca Pero vemos a los pendejos de lejos A ver baby, ¿cómo me les puedo describir? Yo soy libre como Frozen Tóxica como Maléfica Medio macho como Mulán Barrio como Cenicienta Golosa como Blanca Nieves Pero al fin y al cabo, soy princesa A veces con tan solo un saludo, puedes alegrar el día a una persona ¡Buen día vecino! ¡Cállese perra! Yo ya pasé esa etapa de andar buscando al príncipe azul Ahora ando en busca de lobo feroz Te escucha el mejor, te ve el mejor Y sobre todo, te come el mejor Si tú supieras qué me pasa cada vez que te veo Me presino y digo, gracias a Dios por lo que me libraste ¡Ay, qué miedo! Oigan, esta cuarentena está enloqueciendo a todo el mundo Menos mal, ya ya estaba loca Sí, miren Todos tenemos un antes y un después en la vida, ¿no? Por ejemplo, yo antes era bien pendeja Hoy soy bien cabrona Jesucristo vencedora, placatura y tu rigor Mira nada más que pintarrajeada estás Apenas son las 8 de la mañana Y tú ni 8 años tienes, a ver Las mujeres tenemos la capacidad de resolver cualquier problema Y si no hay problema Tenemos la capacidad de crearlo Yo siempre he dicho que todo lo que se hace aquí, que se paga Y bien pagado por si acaso Nadie se va sin pagar Eso te lo puedo jurar Pero cuando se paga, se paga duro Más todavía de lo que uno hace a los demás Cuando tienes 20 años dices siempre No sé qué pasa Que coma lo que coma, no engordo nada No sé dónde lo pongo En el futuro lo pones, querida, en el futuro Eso sí Yo te juro que miro mis videos una y otra vez Y digo, locos son buenísimos Me caigo re bien Un buen hombre puede hacerte sentir fuerte Llena de energía y capaz de todo No, 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 no Eso es el café Digo, si estoy soltera no es por falta de opciones, ¿no? Es porque las opciones son puras tragedias